No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en DvoxRadio.com Creo que llevamos harto tiempo ya haciendo esto. Bien, ya estamos de vuelta para seguir conversando en esta oportunidad. Nos acompaña Sebastián Núñez. Bienvenido, Sebastián. Hola, Angel. Gracias. Buenos días. Bueno, Sebastián es gerente de ENTAP para Latinoamérica de Sea Alive. Y nos va a contar un poquito, siempre partimos hablando de la historia del invitado, un poquito de biografía, antes de entrar al segundo bloque a conversar sobre esta plataforma. Cuéntanos un poquito, ¿se extiende a ti? Bueno, yo vivo en Santiago ya hace 5, 6 años aproximadamente. 5, 6, tengo algo difusa la fecha con estos eventos que todos estamos viviendo. Me vine a Santiago por 100% por trabajo. Bueno, siempre quise también venir a Santiago. Yo siempre trabajé en ventas, por así decirlo, desde el típico negocio familiar, apoyando a la mamá en la tienda, ¿cierto? Reemplazándola, me acuerdo que a los 13 años ya estaba a cargo del local que teníamos en Punta Arenas de Lanas, muy cerca de la Plaza de Armas para quienes conocen, se llamaba Mamilón. Y yo una vez acá en Santiago me di cuenta, en la venta de empresas, me di cuenta de que un cliente, la verdad, me preguntó por mi razón de ser. Y la verdad, me puse a regresar a pensar, yo soy profesor dentro de algunos títulos que tengo, soy informático y también soy pedagogo, y me di cuenta que me gustaba el impacto en las personas, en los alumnos. Cosas que yo había vivido, con las que había sufrido, quería dejar un impacto en el fondo, ayudar a saltar las piedras con las que uno se tropieza. En eso llegué a Bienestar, y es donde estoy hoy día, en Sia Live. Actualmente en Santiago vivo con mi perro, comparto departamento, con un amigo también de Punta Arenas, un pianista, así que música clásica por lo que quieras. Y nada, tengo mi familia distribuida por el mundo, tengo 34, ¿qué más te puedo contar? Y nada, acá estamos, esta mañana, tratando de comentarles un poco más de Sia Live. Sastén, cuéntanos, tal vez, un poquito más de cómo se gesta tu llegada, digamos, a Sia Live, y un poquito de los primeros pasos, el origen. ¿El origen de Sia Live en Latinoamérica? Sí. Bueno, Sia Live nace en Brasil como Psicología Viva, ¿ya? En Psicología Viva empezaron hace el 2015 aproximadamente, en donde fueron creciendo exponencialmente durante los años. En Brasil tienen otras condiciones que apoyan en el fondo a las empresas a tener como beneficios para las personas, para los colaboradores. Tienen apoyo tributario, hay leyes que refuerzan la salud mental, hay leyes que refuerzan el bienestar físico y la inversión que tiene el empleador para el colaborador. Entonces, por eso agarra tanto vuelo como podemos decirlo. Ya en 2018 se piensa en expandir a Latinoamérica y se elige Chile, por evidentemente las condiciones comerciales y económicas y tributarias que existen en el país para los otros países de Latinoamérica y se elige como headquarter para dar inicio a Sia Live. Bueno, y luego yo, bueno, todo esto también tuvo su breve pausa, ¿no es cierto?, durante octubre de 2019, pero ya el 2019-2020 empieza con fuerza el proyecto de expansión, a montar el equipo, todo lo que es el aspecto legal de la empresa. En 2020 crecimos un 400% en número de psicólogos. Llegamos a tener más de 200.000 consultas agendadas y realizadas en un mes a través de la plataforma virtual. Y este año, desde abril, ya empezamos como en el fondo a reformular el proyecto de expansión en Latinoamérica, montándolos de equipo y todas las áreas de soporte que existen para la empresa, tanto en ventas como marketing, como soporte de clientes, soporte de psicólogos y tal. Sestén, cuéntanos un poquito para hacer también un repaso del ecosistema. Por un lado, a nivel de empresas que están dedicándose, tecnológicas que están dedicándose a esta industria, pero también un repaso del contexto en el que se da el surgimiento de empresas como la que trabajan. La pandemia impactó fuerte en la adopción de tecnología. En mi caso, tomé una teleconsulta, nunca había tomado una consulta médica por internet, digamos, y mucha gente se fue obligada a hacerlo, producto de que no podíamos salir de las casas. Y teníamos que seguir yendo a nuestras consultas médicas. Cuéntanos un poquito cómo desde las ventas lo experimentaste, se ve, se analiza este fenómeno. Sí, súper buena pregunta y súper interesante, porque la verdad ha sido un fenómeno que en términos, podríamos decir, transformación digital, aceleró Chile cinco años. O sea, hoy día nos vemos, como estoy metido también en recursos humanos constantemente, tengo esta comunicación con las áreas de recursos humanos, bienestar, o sea, talento, desarrollo organizacional, personas y cultura. Entonces, ¿qué pasó en Chile? Se vivió este fenómeno de transformación digital, que nos aceleró estos cinco años, se requieren más perfiles de tecnología al mismo tiempo, pero como que nace la necesidad que antes vivíamos sin este acceso a la facilidad de estar en la casa y comprar por una aplicación comida en un restaurante, en tu restaurante favorito. Antes no existía esa posibilidad. Hoy día yo creo que se hace imprescindible. Pero lo mismo pasa con la teleconsulta. Me parece, o me imagino que te pareció súper práctico y cómodo asistir a una teleconsulta, a una sesión con cualquier profesional del área de la salud. Porque la verdad, estás desde tu casa o desde cualquier lugar donde te pilla la consulta. Puedes estar en un café, puedes estar en una plaza sentado con el celular conectado con audífonos o sin audífonos y llevar una consulta de igual manera que fuera presencial, salvo obviamente especialidades que requieren diferentes pruebas físicas. Pero, ¿qué pasa hoy día? Al mismo tiempo de que ayudamos a las personas a disminuir los tiempos de traslado, por ejemplo. Si tenemos una consulta psicológica agendada, muchas veces estas funcionan en el horario comercial. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos que pedir una hora para trasladarnos. Y es una hora ida y una hora vuelta. Más la hora que vamos a tener la consulta. Entonces, terminan siendo tres horas, probablemente los jefes o los gestores de las personas, colaboradores que necesitan esta consulta, van a tener que pedir media jornada. Entonces, en términos de beneficio, ese es el impacto que logramos conseguir para, de cierta forma, facilitar el acceso a la psicoterapia, al apoyo con un psicólogo. Entonces, ahí radica la principal importancia en términos de cara a un paciente. Y para las personas, o sea, para los psicólogos, quiero decir, abrimos la posibilidad de ofrecer, tener una consulta virtual, porque al final tienen una vitrina en donde se presentan, comentan de su formación, comentan de cuál es su acertamiento a las diferentes áreas del trabajo de la psicología, y de la praxis de la psicología, al mismo tiempo tú le puedes hacer consultas como, oye, estoy viviendo un proceso de duelo, ¿qué me recomiendas? ¿Cuál sería tu acercamiento? Entonces, también uno como que no va ahora el psicólogo a ciegas, o el que te recomendaron, que le pudo haber servido tu amigo o amiga, pero quizás a ti no, acá tú puedes tener como este primer acercamiento y conocer más al psicólogo, que muchas veces tampoco se da cuando uno es que anda una consulta como de un momento a otro y va, se encuentra con la persona después. Entonces, también puedes revisar diferentes especialidades, puedes revisar diferentes profesionales, diferentes países, es que, bueno, en Chile tenemos varias nacionalidades hoy día concentradas en el país, entonces también tenemos psicólogos de 12 países de Latinoamérica donde tú puedes elegir. Te cuento mi caso, yo me atendería como una psicóloga peruana, y me encanta, y es como una comunicación fluida, porque ya le puedo mandar un mensaje como necesito conversar, me puedes disponibilizar agenda, y ella se mete en el sistema y me da agenda. Y lo otro también importante que le ofrecemos a los psicólogos es la posibilidad de tener también un flujo de pacientes constante, en el fondo también este como marketing que se les ofrece de que van a recibir, van a tener clientes de una corporación, por así decirlo. O sea, el programa de bienestar corporativo trae pacientes de toda Latinoamérica y ellos los van a poder atender. Entonces, también es cómo se alimenta, básicamente, de que le ofrecemos la vitrina al psicólogo, pero al mismo tiempo también le ofrecemos un servicio de calidad con certificaciones internacionales de ciberseguridad y de, te podría decir, políticas de teleatención que están basadas en Estados Unidos. Entonces, es todo como este ecosistema que tú mencionas. Castián, preguntarte también respecto de tu visión de cómo afectó la pandemia también, lo que te toca ver, más desde la empresa, producto del vínculo con clientes y lo que los profesionales que trabajan tal vez en Cialight te deben contar, te deben comentar, cómo la pandemia impacta en la calidad de vida de la gente y por qué entonces la gente, las personas, todos nosotros que vivimos esta pandemia, estamos buscando apoyo mediante plataformas como Cialight. Sí. En Chile pasa algo bastante particular, y bueno, todo en Latinoamérica. En Chile, por lo menos, como sociedad, tenemos algo bien particular que es la incertidumbre por el futuro. Es como este miedo. Es como un temor de, pucha, ¿qué va a pasar en el futuro? Por la historia que hemos tenido como país. Entonces, eso es algo súper particular de nosotros como cultura. Y esto, sin duda, con la pandemia, que venía también, un poquito de nuevo, desde octubre de 2019, que empezamos a tener como estas restricciones, la falta de libertad. Eso creo que impactó muchísimo. A ver, trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, depresiones moderadas, depresiones también más fuertes. Y avanzando la pandemia, nos fuimos dando cuenta porque podemos, en el fondo disponibilizamos la información del motivo de la... O sea, podemos ver cuáles son los motivos de consulta de los pacientes. Y podemos ver en el historial, en el tiempo, cómo van cambiando. Y ese fenómeno fue interesante. De ver cómo en un principio estábamos todos muy ansiosos, porque no podíamos salir, porque ya el gimnasio, bueno, estaba la alternativa de deporte. Pero hay personas que necesitan realmente tener contacto con el aire libre, contacto con otras personas, que eso también afectó muchísimo. Pero después, cuando ya se fue saturando un poco esto, ya llevamos, vamos por el año, año y medio en la casa, se empezaron a dar muchos conflictos en el hogar. Ya sean conflictos de la relación, de la relación con los hijos, de la relación de pareja y amoroso, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y esto a nivel latinoamericano. Vimos como, y también se puede sentir como empezaron a haber más quiebres, empezaron a haber este tipo de conflictos de el papá con los hijos, que tenían que ir a dejarlos en la mañana al jardín, o conectarlos en el colegio. Y las personas en la mañana ya no era primera hora, lunes a las 8 de la mañana de la reunión. Es como lunes a las 10, porque al final es como, o tengo que pasear al perro, o tengo que preparar a mis hijos en el colegio, dejarlos con el computador, acompañarnos a la primera clase. Y esto afectó de cierta forma que abrimos la privacidad del hogar y trajimos la oficina a la casa al mismo tiempo. Entonces, ya hoy día también se está viendo como un burnout, como un estrés, que ya está bastante como extendido. O sea, estamos aguantando, aguantando, aguantando. Y yo creo que también se refleja mucho en lo que se ve hoy día en las calles, de que tuvimos libertad y estamos todos afuera, estamos todos buscando ir a un pub, estamos todos ir a un restaurante con los amigos a conversar, a comer. Y en términos de empresas, las empresas sí están preocupadas y nos han comentado que han visto que han tenido solicitudes de todas las personas, en el fondo, de los colaboradores, y tanto de los colaboradores como de la familia, necesitamos un consejo, necesitamos asesoramiento. En Chile en particular existe todavía esta barrera, este tabú de la atención psicológica. Entonces, como que es difícil como lo preguntan. Y la particularidad y la gracia que les gustan a muchas empresas es que como nuestro sitio es confidencial y el colaborador o el paciente, de cualquiera sea su origen, autogestiona su consulta. Entonces, yo no tengo que pedirle a mis recursos humanos o no tengo que pedirle a mi SAPRE o a FONASO, a mi prestador de salud. Tú, así es que dame un psicólogo, sino que tú vas y eliges, así como un marketplace, como cualquier aplicación que existe hoy en día donde compramos y adquirimos bienes o productos o servicios, nosotros elegimos. Entonces, eso también como que hoy día ha ayudado y en el fondo está incentivando que un poco se desbloquee esta como barrera de si voy a ir psicólogo. Ah, ese pero que tenemos acá. Sustento, nombraste una palabra que la hemos ocupado en algunos otros programas para referirnos a este proceso de estrés, de cuadros de estrés, el burn out, que comúnmente los norteamericanos usan mucho, los anglos usan mucho para explicar este proceso que vive el trabajador cuando se ve sometido a cuadros importantes de presión en su trabajo. ¿Qué les toca ver a ustedes respecto de esto? Y ya lo comentabas tú que a algunas empresas les tocan la puerta para el país de ayuda. ¿Cómo se está abordando esto del manejo de la ansiedad, del estrés, de la presión, de rendir en el trabajo cuando las condiciones no son del todo favorables? Sí. Eso, bueno, nosotros hoy día las empresas muchas veces cuando tienen esta temática muy marcada y en el fondo un consultor de bienestar que los acompaña en el programa corporativo les comenta, hay altas incidencias o hay altos requerimientos de atención por trastorno laboral, o sea, por estrés laboral, por burn out. Y también al mismo tiempo los psicólogos dejan un feedback. Entonces, este feedback también la empresa lo puede revisar, que es en el fondo que el psicólogo vio durante la consulta y el consultor de bienestar te propone iniciativas. Nosotros que hemos hecho hoy día buscando replicar y compartir buenas prácticas del mercado, diferentes, psicoeducación, por así decirlo. Como que en el fondo tenemos que, uno de los recursos que a mí en lo personal me pareció muy práctico y muy bueno compartirlo con las empresas, es un e-book que hicimos del ausentismo y cómo prevenirlo. Porque, ¿qué pasa? Que también en Chile, bueno, en general, en todos lados yo creo, tenemos miedo de mostrarnos débiles con nuestro jefe, con nuestro líder. Tenemos este como temor de, pucha, si me ven flojeando o si me ven no performando de la mejor manera o como lo hice en el pasado, mi cargo está en peligro. Porque, la verdad, hubieron desvinculaciones que dejaron un caos en términos de salud mental porque todos teníamos temor a perder nuestro trabajo, nuestro fuente de ingreso. Entonces, ¿qué compartimos nosotros un poco con los clientes? Las mejores formas de psicoeducarse a ellos mismos y también a los colaboradores en el sentido de que si uno tiene estrés laboral, si uno tiene un problema de origen mental que te está afectando en el rendimiento, es necesario visualizarlo, visualizarlo con nuestro jefe para que él esté al tanto y al corriente de que realmente lo que está pasando en el mundo o lo que nos está pasando en el trabajo nos está pasando la cuenta, necesitamos un time off, buscar alguna ayuda, alguna solución, alguna terapia para saber enfrentar esto que estamos sintiendo, que estamos viviendo, para poder rendir mejor. Porque muchas veces uno puede pensar como, y al mismo tiempo lo mismo, o sea, si pongo una licencia médica de origen mental, me van a cuestionar y si me llegan a despedir y la mala práctica que hay que se ponen en licencia psiquiátrica, también voy a quedar mal. Entonces, la idea es que a través de la psicoeducación, de charlas, de webinars, de e-books que tenemos hoy día disponibles, de entradas en el blog, de diferentes dinámicas entre la empresa, logremos psicoeducarnos para saber enfrentar esto y para saber reconocer, identificar, oye, no estoy bien mentalmente, se me entiende, como tengo ansiedad, tengo trastornos del sueño, no puedo trabajar bien, te informo, voy a pedir ayuda y me voy a gestionar y voy a regresar y voy a querer performar mejor. Al mismo tiempo, es algo súper curioso de que apenas una de cada cuatro personas con trastornos de ansiedad se trata y eso genera tremendo impacto porque, o sea, al mismo tiempo, lo que ha pasado, el burnout, conectando un poco con la idea, no queremos soltar la oficina, el computador o el celular porque tenemos miedo de que nos digan ah, no, es que no está comprometido, es que no sé en qué está trabajando, no sé en qué está ahora en la casa, si es que te toca trabajo remoto, por ejemplo. Entonces, de ahí también viene el origen y también de nosotros, yo por lo menos lo trato de promover harto, este como en estar laboral en el sentido de que un jefe, un gestor, un líder sea capaz de también entender y dar los espacios y poner una hora de check-in donde nos saludamos en la oficina, en el Teams, en Slack, en la plataforma donde tú te quieras que tenga tu empresa, por ejemplo, tu trabajo, y después volver a un check-out y decir, hasta mañana, se cierra el laptop, se apaga el computador y nos desconectamos. Y eso es lo que buscamos también, comunicamos mucho de este momento de desconexión, que es súper necesario porque finalmente, por lo menos yo, que trabajo remoto, porque estamos en toda Latinoamérica, es súper importante saber cerrar el espacio y marcar como este tiempo de casa de donde salgo con el perro, camino, voy al parque, me junto con amigos y después a la mañana siguiente a las nueve, lo mismo, voy a, me conecto y me concentro en el trabajo, en ese bloque, pero está marcado, sin pasar a llevar este espacio personal que se estaba perdiendo un poco. Castión, te voy a invitar a una pausa musical, al regreso vamos a seguir conversando sobre teletrabajo, sobre cómo también absorbemos estos cuadros de estrés producto de la ansiedad que nos provoca esta incertidumbre de la que conversamos y de esto y mucho más, además obviamente de seguir hablando de Sida Live al regreso de esta pausa musical. Gracias por ver el video.